Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo Igual que el viento que esconde el agua como las flores que esconden lodo Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo Yo te digo, de mi regimiento, que no le faltaba un abrigo, unas medias, siempre estaba atento Hasta atento, nosotros también fuimos atento con ellos, miramos el palo de ellos Bueno, eso fue mi... Lo que, digamos, te quedó de las marcas, lo imaginamos Claro, yo lo... Pero del recuerdo de estar ahí en Marvina Cuando fue al mes, digamos, fue un ataque muy extenso, digamos Yo tuve la posición con el fal y tuvimos todo así, ¿no? Y cayó, viste, una bomba más o menos, un asentamiento Y cayó una clase de tinta Y yo de la red salí, viste Yo de la red salí, viste, yo de la red salí, no había visto nada, la red Y cuando salió el guante, me quemó, viste, la mano, viste Pero, viste, viste cuando me quemó con agua caliente, bueno, así Y como, viste, pero igual lo traje, lo traje Con tanta calor, con tanta calor Es un pedazo de fierro que cae Y como una... Viste cuando fue, viste, así Bueno, yo me vine con el... En la posición con esa quilga Y el sargento, viste, medio se enojó, viste, está bien Está todo se... Corviste el riesgo Corviste el riesgo, viste Y me dice, ¿para qué querés esa quilga? Yo lo recuerdo, si es que llego a mi casa, me dice Pero, ¿te das cuenta, Garay? Que esa quilga, después de ver, en brazos Yo no sabía, viste, cuando... Inconsciente, pero... No, también puede ser, ¿o no? Esa cosa de no pensar el riesgo que podrías correr Fue un momento que me asusté Bueno, yo digo, nunca más no voy a salir a la posición Y bueno, pero lo traje de aquí, lo tengo en mi casa Ah, lo traje Aparte de eso, traje el casco Es que es el único que me dieron el casco de Malvina Y tengo los rombres de mis compañeros A veces cuando alguien te cile Claro, el doy a B Cuando hacemos, viste, el tema de la ropa también que me dieron La ropa también le dieron Sí, sí Lo único que yo pude sacar, viste Bueno ¿Qué te puedo decir? El momento que pude en Malvina Cuando lo rendimos Fue algo que... Que no, no, no esperé No esperé ese momento de rendirlo Porque nadie lo quiso... ¿Quién atendiendo? Sí, veniendo Sí, nadie 11 40 No, no No, no No, no 80 ¿Qué bueno podías creer en el momento de la rendición? No, no porque estuvimos ganando Estuvimos ganando, estuvimos... Cuando... Cuando por radio decían, mirá, estamos ganando Estamos bien, viste Que te da más ganas de seguir peleando Sabiendo que tuvimos bajas del 7, del 8, del 9 De lo que estábamos ¿Verdad por lo que era, no? Cuando salían los medios Estaban todos ganando Estaban bien Estaban todos ganando Estaban todos ganando Eso, para mí, sí ¿Por lo que vos vivías? Lo que yo vivía en Malvina, sí Yo, por mi parte, sí Dice, algo que nunca me lo pude entender Que cada uno tiene su manera de pensar Lo que pasa es que Yo te voy a ser sincero Marina y Fuerza Aérea Marina y Fuerza Aérea se abrieron Dejaron al soldado tierra, Malvina Nosotros pudimos refuerzos Viste, si Marina estaba Y Fuerza Aérea lo ayudaba Viste, avanzamos Vamos a morir, sí Vamos a morir Vamos a morir Vamos a morir Como todos vamos a morir Pero Malvina Pienso que Es Argentina Nuestra bandera Viste Ese es el problema Que a veces ¿Por qué se abrieron Marinos y Fuerza Aérea? No había un acuerdo Entonces, si no había un acuerdo Bueno Cada uno tenía sus intereses de poder Y dejaron Dejaron a la parte de tierra Claro Y nosotros tuvimos para combatir Los pocos que tuvimos Los pocos armamentos Mundo Municiones Tiramos todo Tiramos todo Tiramos todo Yo te digo que Mi regimiento ¿Cuál es tu regimiento? ¿Cuál es tu regimiento? ¿Cuál es tu regimiento? La persona que tuvo una de Pantería de la Tierra ¿En qué lugar? Incomodó el regalo Sí Y al lado de la Tierra del 8 Pantería 8 También que estaba Poner a la Tierra del 8 Y después de la Tierra del 8 Y después de la Tierra del 8 Y a los otros Y a los otros Los jugamos casi como 200 soldados No 300 soldados Y 100 Oficiales De cabo El cabo primero Su oficial Oficiales ¿Viste? Y Y bueno Pienso que tuvimos una Pienso Que tuvimos una Baja Pero no 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 de mi grupo Del otro grupo Tuvimos una baja Y creo que era Comando Hubo bastante, ¿no? Bastante baja De chicos Que se han quedado Allá en la Tierra Sí Pero Bueno Según tu experiencia Y lo que vos lo viviste Como decías recién Para vos Si se mantenían unidas Las tres fuerzas ¿Era posible enfrentar? ¿No es también como Se dice que El armamento británico Era más fuerte Más 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 Poderoso, digamos ¿Tiene igualdad Un armamento Si los soldados Y todo eso? Mira, el armamento Era más Más avanzado Más avanzado Que los otros Pero yo te digo Cuando Ellos embarcaron Ellos embarcaron No se embarcaron Los ingleses Se embarcaron Otra gente Que pagaron Los ingleses Pagaron Que hay El presidente Que va a aplicar No son Si fueran Los ingleses Argentinos Los ingleses Nosotros los pasamos Para arriba ¿No? Por eso es que Habían más soldados Ingleses De tiempo Porque Que habían traído Ellos embarcaron Después Los ingleses Después se embarcaron Se embarcaron Esa persona Que los hurcan Digamos Los hurcan No, no Si, que no Si, si Fueron pagar ¿Viste? Ellos están formados Ellos están lanzados Viste Eh Eh Ya conocen Que Cada vez Es como que Tienen Un ejército paralelo ¿No? Como que los forman A esto Claro Para que bajan Al suelo Claro Algo parecido Algo parecido Y Eh Después Que vieron Otra persona Otra Soldado Que no se Fueron los ingleses Eh Por eso Tuvieron tiempo De ganar ¿No? Digamos La batalla Eh Lo que pasa Es que tenemos Otras tareas Que son Mucho más importantes Que Eh De colgar un cuadrito Porque capaz que vas a ser otra gente Y te vas a encontrar Medallas Vaya La actividad nuestra es otra Y por ejemplo Y la actividad nuestra es la parte de salud La salud del veterano de guerra La problemática del veterano de guerra La condición del veterano de guerra Eh Y al grupo familiar Por supuesto Eso justamente Queríamos preguntarle también Aparte ¿No? De recordar Las vivencias Las experiencias que tuvieron ustedes Si no Ve como Se están organizando ahora El trabajo que hacen En la comunidad Como si vos Bueno El tema de la salud ¿Desde cuándo funciona? ¿Desde cuándo se organizaron acá en Nosotros Acá en Varela Hace 30 años Yo soy el fundador Del centro de Varela Yo y mi compañero Ya está más Y está en Uruguay viviendo Ricardo Rojas Que es el mayor Este ¿Lo conocen? Si Ricardo Dice que fue a pescar con Ricardo Rojas Mar chiquita Y cabildo Vivía Ahí Al atrás del hospital Que él vivía por ahí Y nosotros Somos los fundadores Del centro de la casa Así que este centro Hace 30 años Que está funcionando Y 30 años Trabajando Con diferentes comisiones directivas Tal vez no han hecho lo suficiente Pero también tenemos que ver Que Que los gobiernos Fueron otros La problemática era otra Y bueno Y la sociedad Y todo Todo fue cambiando Nosotros fuimos Con el tiempo Malvinizando Desarrollando diferentes Tareas De todo tipo Para poder Seguir malvinizando Y bueno Y meternos en la cabeza Todos los políticos De que acá La historia viva Somos nosotros Porque si no hubiese habido una guerra No hubiese habido la democracia Y hubiese seguido los militares Entonces Nosotros eso Lo hacemos valer Valer a full Porque Todo tiene que reconocer De que si hoy están Donde están En el lugar que están Están porque Vieron la guerra Malvinas Y murieron 649 compañeros Y murieron Y murieron 400, 500 ingleses Que no importa Que sean ingleses O seres humanos Como los nuestros El punto Que las leyes Que las leyes Se cumplan Que los proyectos salgan Que los proyectos salgan Y ya te digo No solamente Peleamos por lo que Nos corresponde Que son deudas Que tiene el gobierno Con nosotros El Estado con nosotros Sino también La problemática De la idea Cada uno Tenemos diferentes problemas Y bueno Y entre nosotros A veces Tratamos de De salir Del tema Bueno No es fácil tampoco Pero bueno Estamos Hay diferentes Compañeros De diferentes fuerzas Ejércitos Armada Marina Fuerza Aérea Y bueno Y eso es lo que hacemos Él pertenecía Hasta el año pasado Y bueno Él pertenecía Hasta el año pasado Estaba con nosotros En la comisión directiva Pero por problemas Que él tuvo De tomar una decisión Y decir que no podía Este Bueno Tuvo que Dejar la comisión directiva Y dedicarse a sus asuntos Que también son importantes Y eso es lo que pasa Acá con los veteranos de guerra Viste Cada uno tiene su problema Y bueno Y su vivencia también en Marina Que este es diferente Y todavía sigue siendo igual Todo diferente también Sí Porque cada uno vivió Una situación diferente No todos vivimos La misma situación No todos No todos Digamos Pasaron por Exactamente lo mismo Cada uno tuvo Una vivencia diferente Malvina Claro Cada uno un regimiento Por ejemplo Los regimientos fueron diferentes Todos Yo tuve la compañía Ingenieros de combate 601 Una compañía que se dedicaba A nosotros lo que hacíamos allá Si bien estábamos para También preparados Por decirlo así Para hacer un combate Lo teníamos que hacer Lo íbamos a hacer Pero Nuestro trabajo era Consistía en Hacer campos minados Colocar minas Minas antitanques Minas antipersonales Unas minas antipersonales Unas minas antipersonales Chiquitas así Y las minas antitanques Grandotas Eso lo hacíamos en la costa Donde Supuestamente Desembarcaban Que hasta el día de hoy A 30 años Todavía siguen Estando las minas Terminando A ver si Y encontraron un plano Esos planos eran nuestros Y ahora yo me entero Lo tenía cuando miro La tele De que ellos Tomaron posición Y encontraron Y eso se había escondido En la malvina Y encontraron Y con eso Se arrancaron de vuelta Y bueno Porque nosotros Cuando íbamos haciendo Los campos minados Teníamos dos compañeros Que eran de la compañía Servicio O de comando No me acuerdo Y tenían estudios Hicieron un curso Más o menos acelerado De como se hacía En este caso Minar un campo Y tomar puntos De referencia Y hacer un plano Para el día Si nosotros Nos quedamos En la isla malvina Digamos tener que levantar El campo minado Y bueno Y después Después Bueno También hemos hecho otras cosas Hemos armado poemas Hemos volado poemas Y el acompañamiento Se dedicaba a eso Estábamos Fuimos preparados Yo También que no tuve Mucho entrenamiento Porque yo ingresé Al servicio militar En el 82 En febrero El 10 febrero Yo ingresé Al servicio militar Dos meses Y el 2 de abril Fui a Madrid Bueno Es diferente a él Que en la clase En el 62 Él ya tuvo un periodo largo De... Claro Yo ya iba a salir de... Ah... Y justo se armó el lío Cuando nos volvieron a la isla Nos volvamos Se lo llevaron igual Se lo llevaron... Claro Fuimos hasta... Estuvo de arriba del área Y por ahí Estuvimos como 3 o 4 días En Galeta Olivia Que es un todolito Sí Y por ahí Se embarca en el avión Estuvo en la isla Está bien Yo estuve en Puerto Marque Primera línea del combate Al igual que... No, no Esta es la primera línea Ah, que buen día Esta es la puerta argentina Claro El tema estaba Primera línea Segunda línea Y el grupo apoyo El grupo apoyo Por cierto Siempre el grupo apoyo Se encontraba en el puerto argentino Por cierto Y después tenemos la armada O sea Los barcos Dando vueltas También Estuvieron los barcos Sí Yo estuve en el... En el buque hospital Bahía Paraíso Ese es el barco En el que... Nosotros vinimos Claro Cuando volvieron En ese barco vinimos A mí me decían en ese barco Yo vine en ese barco No 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 Pero vine en ese barco Vos venís en ese barco O vine en ese barco Y de acá de barco Vos viniste en el... En el campeonato Es un barco Nosotros vimos nosotros prisioneros Nos agarraron primero Bueno tuvimos prisioneros en el campo Que ese era entre imperios Si... Claro Sin nada Tres días tuvimos en el campo Y pues nos metieron en el corral Donde están todas las ovejas Y lo mostaron el otro día En el lugar donde... Digamos... El campo Si... Ahí estaban los prisioneros Que tomaron... Pero estaba techado Ahora está techado el corral Claro Entonces... Ahí no nos llevó nada Lo único que llegaba... Lo único que llegaba... Lo único que llegaba... De vez en cuando... O sea... A mí me mandaban una encomienda Estuvimos viendo... Ya pasó por la tele Que... Sí... Claro... Lo que más queríamos nosotros En las encomiendas Pedíamos... Era... Chocolate, cigarrillo Y maqueta feita A mí no me venían ni checorate Ni cigarrillo Ni maqueta feita Pero... Mi hermana en la carta Que no llegaba... Decía que estaban Estaban... Estaban... Pero como mi mamá Me lo... Me lo... Me lo... Me lo escribía en italiano... Los milicos no cazaban una... Porque ellos también te revisaban las cartas Que las leían las cartas... ¿Me entendés? O sea... Nosotros... Nosotros nos daban... Nos daban una... Un sobre así... Que se cerraba todo... Decía fuerza... Fuerzaria, ¿no? O... Armada Argentina... Armada Argentina, creo que sí... Entonces vos... Vos... Vos escribías... Vos... Vos escribías... Y vos ponías... Mami, mirá... Estoy acá muerto de frío... Nos están matando de hambre... Son los hijos de Pipe... Y... Y así, vos sabés... Y los tipos te lo leían... Una palabra... No dice nada... Y al mismo tiempo... Lo esconde todo... Igual que el viento... Que esconde el agua... Como las flores... Que esconden lodo... Una mirada... No dice nada... Y al mismo tiempo... Lo dice todo... Como la lluvia... Sobre tu cara... O el viejo mapa... De algún tesoro... Como la lluvia... Sobre tu cara... Lo dice nada...